La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 186 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Contando con la presencia del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, los padres del Oratorio de San Felipe Neri llevaron a cabo el cierre del gran jubileo por los 400 años de canonización de San Felipe Neri. La solemne Eucaristía tuvo lugar en el Templo de la Concordia y en la que participaron los padres superiores de todas las casas del país, de los padres filipenses y el Procurador Nacional, el padre Ricardo Pérez Álvarez. En el marco del 106 aniversario luctuoso del Venerable Monseñor José Ramón Ibarra y González, primer Arzobispo de Puebla, se designó el Templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, el Parral, como centro de difusión y devoción de la causa de beatificación y canonización de Monseñor Ramón Ibarra. Por este motivo, el templo, que se encontraba cerrado por diferentes causas, fue reabierto el lunes 6 de febrero con una solemne eucaristía. Es el padre José Luis Reyeros, el nuevo rector del templo, quien además es el promotor de difusión de la causa de beatificación de Monseñor Ibarra. Con gran alegría, los fiscales del decanato de Huejotzingo participaron de un retiro que tuvo como sede la parroquia de San Miquel Arcángel Huejotzingo. El tema fue El Camino de la Sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia. El encuentro fue presidido por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Los fiscales dialogaron, compartieron sus experiencias y proyectos, participando en los momentos de oración y formación. Los días 4 y 5 de febrero, y en el marco de la fiesta de San Felipe de Jesús, la Acción Católica Mexicana llevó a cabo su 33 Asamblea Diosesana, en la que se trataron temas como Laudato Si y Sinodalidad. Además de sus dinámicas y momentos de oración, también realizaron la elección para la presidencia de la Junta Diosesana Trienio 2023-2026. Por este motivo, participaron en la misa dominical que preside Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en la Basílica Catedral de Puebla. Monseñor oró por todos los militantes de la Acción Católica Mexicana y Acción Católica Juvenil Mexicana de todo el país. Hace 15 años nació el evento de alabanza y adoración Cantemos al Amor de los Amores, con la finalidad de que en el día que se festeja al amor y la amistad, todo mundo voltee la mirada a Jesús, el verdadero amor. De 4.30 a 7.00 pm, este martes 14 de febrero, la cita es 4.30 saliendo en procesión de la Casa Diosesana de la Renovación en la 29 Poniente 126 Colonia Chulavista. A las 5.30 llegada de la procesión al atrio de la Catedral de Puebla e inicio de la alabanza y adoración. A las 7.00 pm se llevará a cabo la celebración eucarística dentro de Catedral. El Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial Puebla invita a matrimonios y parejas a vivir un retiro del 17 al 19 de febrero. En este encuentro podrán fortalecer su relación y comunicación. Para más informes pueden escribir al número 2214-338802. Agradecemos, nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!